Cuídate de mí Soy el espejo que te mira Abasteció tu dolor Pero no curo las heridas Y te ayude escondiendo todo lo que a vos te avergonzaba Hubiera preferido reflejarte en la conciencia Cuídate de mí Soy la palabra de tu boca Y si me usas puede ser Que vuelva a vos como una roca Y tu costumbre es la de hablar El doble de lo que escuchas Qué bueno fue tragarme Antes de darte más problemas Cierto, lamentable pero cierto Te pasaste la vida rellenando agujeros Y eso es cierto Cuídate de mí Soy el dinero que precisas Y si me voy te pongo mal Y si me quedo te mareo Por mi sangrar Por mi matas Por mi desgaste la ciudad Yo soy la envidia Soy la suerte Soy el hambre de la gente Cierto, lamentable pero cierto Te pasaste la vida rellenando agujeros Y eso es cierto Cierto, lamentable pero cierto Te pasaste la vida rellenando agujeros Y eso es cierto ¡Gracias!